¿Qué pasa con Álvaro Mutis? Esta noche estamos recordando a Álvaro Mutis, quien acaba de morir en Ciudad de México. A mí me unió una amistad con él, pues realmente muy esporádica, ¿no? Pero él venía con alguna frecuencia a Los Ángeles, porque aquí tenía un hermano que era Leopoldo Mutis, que trabajaba en Avianca. Entonces, como era tan amigo de Leopoldo, realmente, y él venía a su casa, entonces tuvimos oportunidad de conocernos y de charlar, porque yo a Álvaro no lo conocía en Colombia, sí sabía quién era, la importancia que tenía en Colombia, pero realmente no tuve la oportunidad de hablar con él allá en Colombia, y mucho menos en México, porque en México también estuve en el tiempo que él ya estaba en Ciudad de México. Bueno, cuando él venía a Los Ángeles, en una de esas visitas, pues tuvimos unas charlas muy interesantes, porque él se pasaba varios días, y entonces, con unas copas de vino y con unas comidas muy gratas en la casa de Roberto del Valle, nos reunimos, charlamos, recordamos tiempos de lo que pasaba en Colombia, y también con Leopoldo, que se unía a las charlas, que era un bohemio extraordinario y un muy buen conversador. Pero lo interesante de Álvaro es que en ese momento, él estaba pasando una gran crisis, que fue la que sufrió él en Ciudad de México. Porque él ayudó a las revistas literarias, en fin, con los grandes artistas hacía grandes comidas, y todo, claro, era parte del presupuesto de relaciones públicas que tenía y que manejaba Álvaro Mutis en Colombia. Bueno, volviendo al caso de Los Ángeles, aquí nos reuníamos y cara que venía Álvaro, él lo hacía frecuentemente porque él ya estaba viviendo en Ciudad de México, para él era muy fácil, aún más, él estaba trabajando en cine, en el aspecto de que estaba con unos distribuidores de cine, y entonces tenía que venir a Hollywood, y esa era parte de ese trabajo que él cumplía aquí. Bueno, la situación en la que Álvaro, yo conocí facetas de él muy importantes, por ejemplo, de que era un monárquico, y eso me pareció a mí, y dije, pero cómo, tú estás pensando en un rey para Colombia, y él se reía, decía, sí, yo creo en la monarquía, y no creo en esta cosa de los partidos que existen en Colombia, pero yo siempre lo tomaba porque él también, como buen colombiano, hacía lo que nosotros llamamos mamadera de gallo, tomar un poco el pelo a la gente. Entonces él decía, sí, yo soy monárquico, y yo quiero para Colombia un rey, pero eso era una cuestión de simplemente, que no creo que sea una pose, pero sí lo creía realmente, él se sentía de familias nobles, y siempre fue un hombre muy extraordinario, siempre fue un, como le dijera, un hombre mimado por la fortuna, porque tuvo no solamente oportunidades de grandes trabajos, de grandes posiciones, sino que se relacionó muy bien, y aún más, pues recibió unas nominaciones grandes, inclusive yo creo que él estuvo nominado para el Nobel, pero en ese entonces el que tenía más fuerza para un Nobel, era precisamente Gabriel García Márquez, que fue muy amigo en Ciudad de México con él, y de allí salió precisamente 100 años de soledad, porque él lo recomendó ante este editorial argentino, para publicar su libro, cuando en México uno de los editoriales grandes de México, le negó la oportunidad de publicar su libro 100 años en Ciudad de México, y él decía, no, esto es una historia muy truculenta, cámbielo y con mucho gusto le damos una oportunidad de publicarlo, y entonces Álvaro le dijo, no, no cometas esa tontería de cambiar nada, lo vamos a mandar a la editorial suramericana, que está recibiendo nuevos valores, y ahí fue donde comenzó ese auge extraordinario de las ediciones continuas de 100 años de soledad, entonces, ¿qué pasó? Que repercutió tanto ese éxito literario de García Márquez, que a ese gerente de ese editorial mexicano, lo despidieron casi a patadas, porque dejaron de ganar miles y miles de dólares, con el aparecimiento de ediciones continuas de 100 años de soledad, entonces, esa es la parte importante, por otra, Álvaro tuvo mucho que ver en muchas temáticas de García Márquez, por ejemplo, él fue el que le recomendó que hiciera el libro El General en su laberinto, una cosa más completa sobre Bolívar, pero no desde el punto de vista de gran libertador, sino como el verdadero hombre humano, con debilidades que eran sus mujeres, el vino, vivir una vida más llevadera, más alegre, más festiva, y entonces, él tomó esa cuestión y se volvió también otro bestseller, que fue El General en su laberinto. Por otra parte, él lo metió en el cine en México, él tenía más conexiones y gracias a eso se firmó Tiempo de Morir, una obra de García Márquez, La Cándida Heréndida y su abuela desalmada, que fue otro de los libros que se hicieron película. Posteriormente, aún más, el mismo Álvaro vino a aparecer en cine en Colombia con directores colombianos, por ejemplo, Cabrera, Pedro Cabrera hizo sobre su novela La Mansión de la Araucaimia, que es una cosa, un texto gótico muy interesante, sobre el trópico, en todas estas cosas que describe Álvaro Mutis. En fin, y también se hizo otra novela, cine, como fue Ilona llega con la lluvia. Entonces, todas estas cosas son muy interesantes porque realmente la amistad de Álvaro Mutis y de Gabriel García Márquez fue muy importante, que influyó mucho en todos los dos, en la manera como se conversaban y como se hacían sus trabajos literarios. Bueno, otra cosa que quisiera mencionar respecto a Álvaro Mutis es que realmente, antes que ser novelista, él fue un gran poeta. Entonces, él escribió una obra que se llama Magrón el Gaviero. Gavia viene del palo que en otros términos le dicen la cuestión de la berraquera, los berracos, el palo que llevan las embarcaciones. Entonces, de ahí viene ese término. Y también hay otro término de que allá al final del palo central mandar a la persona allá era el coso. Lo mandan al coso allá a la parte de arriba. Entonces, bueno, yo lo que quería mencionar con Magrón el Gaviero es que el personaje llega a ser tan fuerte para él que se vuelve como él, no solamente el compañero, sino una persona que lo está constantemente acusando y molestando. Entonces, él se vuelve con Magrón una cosa muy interesante. Es un personaje del cual no se puede librar en toda su secuencia de novelas y trabajos que se hizo posteriormente. Yo recuerdo que yo le hice un comentario a una de esas cosas que a él le gustó mucho y ahí tengo unas notas de él porque yo le agregué este término. Magrón el Gaviero yo lo puse al Magrón el Mutiero. con al Magrón el Mutiero pues porque era Álvaro Mutis entonces cogí su nombre y lo incorporé y hice una crónica en torno a la obra de Magrón porque es muy interesante por el aspecto de que como te digo se vuelve un personaje que siempre se incorpora a su vida y tiene mucho que ver en las obras posteriores como fue la nieve del almirante y lona llega con la lluvia otras cosas que él escribió muchos temas muy interesantes los hospitales de ultramar también pero entonces más fuerte que su propia novela son su poesía y eso pues a pesar de que tuvo un éxito extraordinario y que ganó premios como el que le dieron del príncipe de Asturias y estuvo nominado para el mismo Nobel pero bueno en fin lo interesante es que él completa un ciclo de literatura en en Colombia y que es reconocido internacionalmente como el gran escritor como gran amigo de Octavio Paz de todos esos ilustres y él se mantenía en universidades visitando y dando conferencias la última charla que dio inclusive con compañía de Gabriel García Márquez fue cuando estuvieron los dos invitados a a la festival del libro que se hace en Guadalajara allí los dos homenajeados fueron Álvaro Mutis y Gabriel García Márquez que tienen casi una edad igual ¿no? es decir Álvaro muere a los 90 años y yo creo que más o menos de esa misma edad está Gabriel García Márquez y más o menos como ojos CPA Márquez